Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar de un Pokémon muy especial y sus evoluciones, Chinchar, Monferno y Infernape. Nos sumergiremos en sus características, evoluciones y algunas curiosidades interesantes. Vamos allá. Chinchar. Chinchar es un Pokémon de tipo fuego de la cuarta generación. Este pequeño simio con una llama en su trasero es conocido por su agilidad y energía inagotable. Especie, Pokémon Chimpancé. Tipo, fuego. Altura, 0.5 m. Peso, 6.2 kg. Habilidad, Mar Llamas. Características. Chinchar tiene una llama en su trasero que nunca se apaga, similar a Charmander. La llama es un indicador de su salud y estado de ánimo, arde más intensamente cuando está emocionado y más débilmente cuando está triste. Evolución. Chinchar evoluciona a Monferno al nivel 14. Monferno. Monferno es la primera evolución de Chinchar. Este Pokémon combina las habilidades de lucha y fuego, lo que lo hace muy versátil en combate. Especie, Pokémon Mono Juguetón. Tipo, fuego barra diagonal lucha. Altura, 0,9 m. Peso, 22 kg. Habilidad, Mar Llamas. Características. Monferno ha desarrollado habilidades de lucha y se vuelve más estratégico en batalla. Usa su cola flamígera para atacar a sus oponentes mientras mantiene la distancia con sus ágiles movimientos. Evolución. Monferno evoluciona a Infernape al nivel 36. Infernape. Infernape es la evolución final de Chinchar. Este Pokémon es conocido por su impresionante velocidad y su habilidad para combinar ataques de fuego y lucha de manera devastadora. Especie, Pokémon Llama. Tipo, fuego barra diagonal lucha. Altura, 1,2 m. Peso, 55 kg. Habilidad, Mar Llamas. Características. Infernape es extremadamente rápido y ágil, lo que le permite esquivar ataques fácilmente. Su estilo de lucha combina movimientos acrobáticos con ataques de fuego, haciéndolo un oponente formidable en cualquier combate. Curiosidades. Chinchar es conocido por su travesura y su capacidad para escalar paredes verticales, lo que le da una ventaja en terrenos complicados. Monferno utiliza su cola para equilibrarse y mejorar su precisión en los combates. Infernape está inspirado en el dios mono Sang Wurukang de la mitología china, conocido por su velocidad, fuerza y habilidades en artes marciales. Conclusión. Chinchar, Monferno e Infernape son ejemplos perfectos de cómo un Pokémon puede evolucionar no solo en apariencia, sino también en habilidades y estrategias de combate. Desde el pequeño y travieso Chinchar hasta el poderoso y ágil Infernape, esta línea evolutiva es una de las favoritas de muchos entrenadores Pokémon. Imaginemos cómo sería una mega evolución para Chinchar, aunque tradicionalmente las mega evoluciones se reservan para las etapas finales de evolución, como Infernape. Sin embargo, vamos a dejar volar nuestra imaginación y crear una mega evolución impresionante para Chinchar. Aquí vamos. Mega Chinchar. Cuando Chinchar mega evoluciona, se transforma en una versión aún más poderosa y feroz de sí mismo, irradiando energía pura de fuego. Características. Especie, Pokémon Chimpancé. Tipo, Fuego barra diagonal fantasma. Altura, 0.7 m. Peso, 8.5 kilogramos. Habilidad. Llamas etéreas. Aumenta el poder de los movimientos de tipo fuego y fantasma en un 50% cuando Chinchar tiene menos del 50% de sus PS. Estética. Mega Chinchar tiene un pelaje más brillante y llamativo, con llamas azules y moradas emanando de su cuerpo, especialmente de su cabeza y cola. Sus ojos brillan con una intensidad espectral, y su cuerpo parece más esbelto y ágil, preparado para ataques rápidos y letales. Estadísticas. Mega Chinchar ve un aumento significativo en sus estadísticas, lo que lo convierte en un oponente formidable. Conclusión. La Mega Evolución de Chinchar no solo aumenta su poder, sino que también le da un nuevo y emocionante tipo dual que abre muchas estrategias de combate. Con su habilidad única y su impresionante aumento de estadísticas, Mega Chinchar sería una adición formidable a cualquier equipo Pokémon. Esperamos que hayan disfrutado de esta especulación creativa sobre la Mega Evolución de Chinchar. No olviden suscribirse al canal para más contenido increíble de Pokémon. Hasta la próxima, entrenadores.